¿Qué le pasa? Disculpeme señorita, discúlpeme, no la había visto. Imbécil, mira por donde mira. No la había visto, discúlpeme. ¿Qué pasó señora? ¿Qué pasó? Sí, usted vio que yo vi, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no vi nada. ¿Qué le hizo esa muchacha? Nada, nada, yo no la había visto. ¿Y usted qué tiene en el bolsillo? Mi celular, no ponte un celular. Permiso señora. Amiga, espere, ¿le pasa algo? Yo la vi desde por allá, toda mareada. ¿Qué le pasa? No sé, me duele mucho la pierna. Siento como un chuzón. Venga, no. Pero yo no le veo nada. Me siento muy mareada. Yo la verdad la veo muy mal, yo no tendría el corazón para dejarla así acá. ¿Sabe qué? Yo la voy a ayudar. Vamos, yo la llevo hasta su carro, hasta donde tengamos que ir. Tranquila, conmigo no le va a pasar nada. Ay, venga, señora. Señora. Ay, qué pena, no se asuste. Usted me puede vender lo que tiene ahí. Tiene una chaqueta, ¿cierto? Por favor, yo se la compro. Mire, esta es la platica de todas las... Es una chaqueta muy costosa. Mire, mire, tengo mucha plata. Esta es la de todas las semanitas recibió. Por favor, es una urgencia. Está bien. Mire, gracias, yo la bendiga. Tranquila. 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 Ey, ey. Ella es mi hija. Ella es mi hija, ¿sí? Mire, algo. Pero no, tranquila, es que yo la iba a ayudar a llevar a ella. No, no, no. Yo la ayudo. Bien. Pues, ¿qué te pasa, hombre? ¿Por qué la dejaste ir? Ay, no, es que es la de mamá. Entonces, ¿qué querías que hiciera? ¿Cuál mamá es la que cuida de los carros o me boba? Córrele. Ay. Ay, niña. Ay, parece que nos están persiguiendo. Vean, metámonos aquí. Ay, 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 espérate, espérate. Aún no, las bolsas están peladas. Ay, sí. Esas son las bolsas de esa china. Deben estar por acá. Vea, hagamos algo, hagamos algo. Mira que hay de valor ahí. Lo coges y las buscas por allá. Yo me voy a ver si se me quiera por acá. Listo, ájale pues de una que vea. Sale, corre, corre. Vea, recuéstese aquí un momentico. Cuidado, se cae. Venga, venga. No. No, no. Niña. ¿Dónde están? Esto está muy raro. Niña, ¿dónde me metieron? Solamente quiero hablar. Niñás, niñás. No mi hijo, esto no es mío. Esto no es mío. ¿Y usted qué le pasó? ¿Aló? Policía, mire. Nos está persiguiendo una parejita, dos personas. Querían secuestrar a una niña. La llevo en el carro. Yo no sé qué hacer. No pregunté por eso. El caso es que se me escaparon. Y veo para dónde cogieron. ¿Y usted le va a ampliar la ubicación? ¿Usted cree que en estas condiciones voy a ver? Ay, pues si usted era el que les estaba persiguiendo. Ya, si se nos perdieron. Fue por culpas. Venga, se nos... Venga, se nos van a escapar. ¡Corre, hombre! ¡Camina, camina! ¡Debe estar alegando! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué pasó? ¡Ay, presta, presta! ¡Ay, no! ¡Lo que me faltaba! ¡Dios mío! ¡Niña, despierta, niña! ¡Niña! ¡Yo, mamá! ¡Le se partió el carro! ¡Ay, mirá la que nos encontramos por acá! ¡Chú, cuádale, pues! ¡De esta no se salva a mí! ¡Ah, qué creyó! ¡Me entregués a esa peladita! ¡Ay, no, no, no! ¡Chú, chú, esta no se salva! ¡Ay, después de ese carro me quedamos! ¡De qué bajaste, estoy hablando! ¿Qué creyó? ¿Qué creyó? ¡Ah, que se me iba a volar como tu amiguita! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Lo vas a pagar, zapa! ¡Me la vas a pagar! ¡Tietecito, pues! Señorita, ¿se encuentra bien? ¡Sí, sí, muchas gracias! Bueno, señorita, gracias a usted. ¡Quédese quieto, pues! ¡Pájese, niña, ya! ¿Se encuentra bien, señorita? ¡Sí! ¡Ya! Bien, bueno, ya viene, ya viene el refuerzo. Gracias, señorita, de verdad, por que me ayudó a capturar este maleante que teníamos tiempo buscándolo. ¡Ya! 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 ¡Venga, en serio! ¡Señor, lo van a tratar en la... ¡Niña, despierte! ¡Ya, bobo! ¡Ya, ya estamos a salvo, ya! ¡Niña, está bien! ¡Muchas gracias! ¡Niñas! ¡Dígame algo! Me siento un poco mareada, pero... ¡Muchas gracias! Tranquila, recuéstese aquí, recuéstese. Muchas gracias, en serio. ¡Gracias, Dios mío! ¡Llegó un ángel y nos salvó! Gracias a usted, no sopa mayores. De verdad, no tengo cómo agradecerle. Tranquila, tranquila. Respire, respire profundo. Tranquila. Cuando ayudes a alguien, hazlo dando gracias, pues la vida te ha puesto en el lugar del que la da y no en el lugar del que la necesita. En el servicio, se ve la grandeza de las personas.